Alejandro Prieto, director del CIDI, destacó la importancia de convivir y resaltar las fiestas patrias con la participación de alumnos y padres de familia. Hicimos una actividad, es una mañita mexicana, con motivo del inicio de la lucha de la independencia. Es un tipo quermés que hemos hecho para los alumnos del colegio y para la gente de los alrededores. Para que convivamos un rato entre papás, alumnos, maestros. Es un evento para sana convivencia, para generar comunidad entre todos nosotros y poder tener un rato de disfrute, de alegría. Y bueno, conmemorando una fecha histórica que es el inicio de la lucha de la independencia de nuestro país. ¿A los niños qué se les puede dejar con este tipo de convivencia, conocimientos históricos? Hicimos una mezcla en lo que es la parte histórica de nuestra nación, de nuestra patria y una conmemoración, un festejo cultural deportivo, cultural perdón, para poder conmemorar este inicio de la independencia. En ellos vamos a inculcar el respeto a los ciudadanos patrios, el respeto a la historia de nuestro país, que conozcan la historia, de dónde venimos. Y al mismo tiempo poder convivir entre alumnos, papás y maestros. Muy bien, ¿a qué hora se inició esta quermés y a qué hora se estará terminando? Bien, iniciamos de media de la mañana más o menos, estamos ya por terminar y estamos en las últimas ventas, por así decirlo. Y estamos a punto de culminar, ha sido un evento que se desarrolló en sana paz, sana convivencia. Ha sido muy fructífero para todos, maestros, papás, alumnos, han convivido de manera muy armoniosa, de manera muy pacífica, todos contentos, todos alegres, todos divirtiéndose. Y además, vuelvo a repetir, conmemorando una gesta histórica, que es la lucha por nuestra independencia como país, como nación. ¿Es la primera vez que ustedes realizan este tipo de actividades? No, de hecho es la cuarta ocasión que lo celebramos, año con año se ha hecho, el año pasado no se pudo festejar por la cuestión de las lluvias, pero este año sí lo hicimos. Y es la cuarta ocasión, digamos, casi interrumpida, que se ha hecho este evento, esta conmemoración. ¿Cuál sería el llamado para los padres de familia, para que no solamente se dé a conocer este evento histórico en un solo día, sino seguirlo recordando? Aquí lo importante es la cuestión de la comunidad, generar comunidad. Este evento, esa fecha es solamente el pretexto, por así llamarlo, por así decirlo, para generar comunidad. Generar comunidad, sana convivencia entre maestros, con maestros, maestros con padres, padres con padres, alumnos con maestros, alumnos con padres. Es una gran convivencia dentro de la comunidad de nuestra institución. Y aquí el mensaje sería que los papás generen comunidad con sus niños, con sus escuelas, que en ese tipo de eventos participen, convivan, salgan. Finalmente todos somos parte de una comunidad, primero escolar y luego una gran comunidad, que es la ciudad de Taxco. Excelente, la información directora, ¿algo más que quiere usted compartir con nosotros? Bueno, solamente que el CIDA Alexander tiene sus puertas abiertas para toda la comunidad de Taxco, para poder ser parte de nuestra comunidad escolar y poder ser parte de los eventos que festejamos y que hacemos. Dijo que siempre es importante el apoyo y respaldo de los padres de familia, para que este tipo de eventos sea un éxito. Gracias.